Estamos aquí en ArtSlam, aquí en el White Rabbit, estamos disfrutando el arte y celebrando lo que es el 4 de mayo, May the 4th be with you, que es la celebración de Star Wars. Pinto, pinto mucho, muchas cosas, diferentes cosas, lo que me gusta a mí. Eso es lo que hacemos, lo hacemos yo y mi hermana. Oh, thank you. Y hacemos diferentes diseños. Aquí con la película de Star Wars porque a muchos les gusta Star Wars. Y aquí con estos monstruos feos de Star Wars. Muy chico, nací en el 72 y desde muy pequeño he sido aficionado y me encanta Star Wars y estamos aquí para celebrar, para disfrutar Star Wars en arte, hay gente disfrazado, es una celebración grande. Me gusta mucho Star Wars, así que es una de mis películas favoritas. Disfrutan el 4 de mayo que me doy por aquí, celebrando Star Wars aquí en San Antonio. Y así, dischafas los pequeños aliados. Gracias.